Estamos hablando de lo que estamos añadiendo nuevo, que es el Blonde. El Blonde Rose es la rubia de Starbucks. Y lo que quiere decir eso más que nada es que el café es liviano. Que es un café que se puede tomar, como tú dices, sin leche, sin azúcar. Hay muchas personas que no toman café hoy porque el café es muy intenso, el sabor es fuerte. Con esta nueva gama de café, el Blonde, sí sabemos que van a haber unos clientes nuevos que se van a acercar a Starbucks, que anteriormente estaban tomando tal vez otro tipo de bebida. Entonces, lo adicional de eso, pues ahora todos los empaques te va a decir el nombre de los tostados. Vamos a tener el Blonde, el Medium y el Dark. Lo que dice es mucho más fácil para tú poder comprar tu café. Si tú sabes que te gustan los cafés fuertes, vas a buscar el Dark. Si sabes que te gustan los medianos, vas a buscar el mediano. Así que en realidad lo hace mucho más fácil para el cliente navegar qué sabor le gusta. Pero también estamos añadiendo este nuevo que es una opción que el 40% de los clientes no toman café porque es muy fuerte. Y ahora pues tenemos un café que es específico para ellos. Así que en realidad estamos bien contentos con Blonde porque sabemos que la vamos a llegar, ese cliente que hemos tratado de llegar anteriormente y no hemos tenido un producto para ellos. Y ahora pues tenemos uno específicamente para ellos. El mes de abril es nuestro mes de comunidad. Lo hacemos todo el tiempo, pero nos gusta unir al cliente, a los suplidores y a los partners y a los baristas. De 4 a 1 vamos a estar en la casa de Manuel Fernández Junco pintando el hogar y arreglando el jardín, que de verdad necesita mucha ayuda. Hay 40 niños, de edad de 7 hasta 21. Es un hogar que da mucho cariño, mucha dirección. Lo lleva a empezar su vida como independiente. Así que estamos bien contentos. Necesitamos 200 personas que se unan para de verdad al día temprano, pintar todo y por la tarde pues dejarle la casa lista a los muchachos.